Podemos dar un parte de total normalidad, tranquilidad en el municipio de Soacha se encuentran todas las bucetas del servicio público legal trabajando entre Soacha, Cibaté y Bogotá como también los vehículos de servicio urbano en el municipio de Soacha también es importante dar un parte muy positivo del Transmilenio no tenemos ninguna afectación hasta el momento los 390 unidades de la Policía Nacional de las diferentes especialidades continuamos garantizando la movilidad, la tranquilidad y la seguridad ciudadana de todos los habitantes de este importante municipio y de este eje vial que transita permanentemente entre los dos municipios y los municipios aledaños al zona norte de la ciudad de Bogotá